Habéis venido a luchar como hombres libres. Y hombres libres sois. ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis? Resino recupera a todos sus soldados. Después de una temporada plagada de lesiones y amonestaciones, el Granada tendrá a todos los guerreros a disposición para luchar por la permanencia. Saquen papel y boli y vayan anotando los hombres de rojo y blanco para la batalla ante el ejército vasco de Leibar. Rubén Rochina deja atrás muchos meses de lesiones y recaídas. El 25 de enero recayó de la lesión que arrastraba del partido contra el Depor. Ahora el valenciano se encuentra a total disposición del míster esperando poder ofrecer al conjunto toda su calidad. De hecho, el desagunto ya fue titular en Vallecas. General Jason Murillo. El de Cali regresó hace ya dos jornadas después de tres meses de ausencia. Su vuelta a los terrenos de juego era una de las más esperadas por su inmensa calidad y su dominio de la defensa. Murillo se encuentra ya al 100% y, como él mismo ha comentado, luchará hasta el final por el equipo que le ha dado tanto. Los últimos en unirse a la finalísima de este fin de semana son Las y Mainz. Ayer, en el primer entrenamiento de la semana, ambos se entrenaron con el grupo. El guineano se lesionó en el partido frente al Barcelona y desde entonces no se ha vuelto a enfundar la Elástica Nazarí. El extremo ha sido titular indiscutible para Abel Resino desde que llegó, por lo que se le espera para la batalla de este fin de semana contra Leibar. Sigan sumando. El guía de la defensa granadina desde segunda B vuelve también después de tres semanas ausenteras convocatorias por molestias. Diego Mainz vuelve al nuevo Los Carmenes para dirigir al equipo hacia la salvación, si Resino lo necesita. Lesiones musculares a final de 2014 que se repitieron para que 2015 no empezara muy bien para Piti, ya que el 10 del Granada cayó lesionado en el partido frente al Atleti, que lo tuvo tres semanas sin poder disputar ningún partido. El catalán regresó para el partido contra el Málaga y también estuvo esta pasada jornada, donde en su declaración es pospartido se le pudo ver optimista y con mucha fe en el equipo. Todos ellos, junto al resto de guerreros, batallarán este sábado a las 10 en el Nuevo Los Carmenes por los tres puntos más importantes de lo que va de liga. Esta jornada será todo o nada. Esta batalla hay que ganarla.